Bienvenidos de vuelta al canal chicos, hoy es un día especial ¿vale? Hoy nos seguimos con la serie de 100 días sobreviviendo Hoy vamos a explicaros un par de cositas Ya que hemos conseguido el apartado de miembros del canal chicos Así que ya os podéis unir a esta gran comunidad que estamos formando Ya más de 6.000 personitas Espero que dentro de poco lleguemos a los 10.000 Y todo esto es gracias al apoyo que estáis dando Y por ello he activado ya los miembros del canal Y lo que vais a poder hacer con ello va a ser estas cositas Vale chicos, ahora os voy a enseñar los niveles de membresía Que ahora mismo tenemos 2 Sería el raptor que es el de 1.99 Y el rex alfa que es el de 4.99 Con el raptor que tendríais Las insignias de fidelización Que cada vez que en cuanto más meses estéis Suscritos a los miembros iría cambiando Y los emojis personalizados Los cuales meteré algunos más más adelante Lo único que estoy pensando a ver cuáles quedarían bastante chulos Tendrías acceso anticipado a los vídeos Y os mencionaría al final de los vídeos Mencionaría 5 o 6 personitas al final de cada vídeo Luego con el rex alfa tendríais todo lo anterior Pero aparte tendríais vídeos exclusivos Y aparte tendríais la posibilidad de que yo jugase con vosotros Ya sea en ARK en vuestro server O si queréis en algún otro juego Y nada, esos serían los niveles de membresía que tenemos ahora mismo Estoy pensando en poner más Lo único que estos son los más básicos para empezar Vale, después de haber explicado todo lo que tenéis con cada aparezado Ya habéis visto que son dos Os quiero agradecer de antemano a todos los que os unáis a esta gran comunidad Vale chicos, todo esto no sería posible sin vosotros Aparte de lo que os he dicho Voy a ir metiendo más cositas Voy a ir metiendo más niveles Para que podáis ir disfrutando más del canal Y de una manera diferente a otros canales Ahora mismo es una forma básica por así llamarlo Lo que tenemos en los miembros Pero poco a poco iré pensando más cositas Seguramente creo un canal de Discord Para que podamos hablar entre nosotros Y se van a venir grandes proyectos Y todo esto es gracias a vosotros Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a los futuros miembros Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta pronto!